Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar un tema bien interesante, bien importante, el cual creo que es muy primordial al momento de empezar en el mundo del desarrollo de software o la programación, y es el tema de sistemas de versiones de código. Actualmente tenemos un sistema de control de versiones, el cual pues creo que en la mayoría de casos usamos nosotros, y en la mayoría de casos, en el caso de que estés en una universidad o en un bootcamp o lo que sea, es lo que por regular te van a enseñar, y es el famoso JIT. Pero antes, si tú no sabes qué es un sistema de control de versiones, te hago la aclaración qué es lo que te permite realizar un seguimiento de cada modificación realizada en el código a lo largo del tiempo. Con un sistema de control de versiones, lo que te permite hacer es mirar todos los cambios que tú has realizado, pues a lo largo de que tú estás desarrollando un producto o un proyecto software, e igualmente puedes realizar diferentes acciones tanto con las versiones que tienes actualmente de tu código y con las versiones pasadas que en algún momento llegaste a subir. Como les comento, el más famoso es JIT. Creo que todos los conocemos y de alguna u otra forma lo hemos usado. ¿Quién no conoce los comandos JIT Clon, JIT Commit, JIT Push, JIT Fetch? Y bueno, realmente este tema es muy avanzado igualmente. Es todo un mundo en el cual tú puedes explorar y pues realizar diferentes cosas. Sin embargo, pues algo que no muchos conocíamos y es que hay más sistemas de control de versiones. Acá arriba tenemos algunos de ellos, como lo es TFS, Subversion, Fossil, Mercurial, CBS, SBN. Y bueno, creo que aquí tengo esta lista de estos y capaz podrían haber muchísimos más. Creo que es bueno que te los diga para que si en algún momento tú decidas cómo estudiar o ves que en alguna empresa o en algún lugar a donde quieres postular o simplemente curiosidad, pues te nace como esta necesidad de aprender alguno de estos otros sistemas de control de versiones, pues lo hagas porque es de alguna u otra forma, también no es un problema, ¿cierto? Pues todo lo que sea aprendizaje es realmente bueno y positivo tanto para tu conocimiento como para tu carrera profesional. Como les cuento, el más usado es JIT, es muy avanzado. Igualmente pueden, digamos, lo que tiene su parte básica como igualmente tiene su parte avanzada. Entonces, pues créanme que hay un buen tiempito ahí que invertirle, que aprender. Bueno, a partir de ahí, del sistema de control de versiones, tenemos otro aspecto que aquí ya creo que nos vamos a familiarizar un poquito más y es el servicio de repositorios. Entonces, actualmente tenemos tres, digámoslo así, los más famosos, más conocidos, es GitLab, GitHub y Bitbucket. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, realmente está, digámoslo así, no hay uno mejor que otro. Todos tres son muy útiles y están, creo que, diseñados para diferentes escenarios y diferente público, así que dependiendo de tus necesidades, pues tú verás cuál necesitas o cuál se acomoda más a lo que quieres desarrollar. En este caso vamos a hacer como la diferencia de los tres. Vamos a empezar por el más básico, por el que todos usamos y es GitHub. GitHub, aunque no lo crean, es el servicio de repositorios más grande que existe porque su comunidad alberga alrededor de 100 millones de desarrolladores. Entonces, esto lo que le permite es tener un equipo de soporte que no solo está en GitHub, sino que simplemente la comunidad te puede ayudar en tus problemas. O sea, no sé si ustedes conocen Stack Overflow. GitHub creo que también tiene algún foro que se parece mucho a Stack Overflow en donde las personas comentan sus problemas de diferente tecnología realmente y pueden recibir respuestas de la misma comunidad y en caso de que sean problemas de GitHub, pues igualmente recibir el soporte respectivo de GitHub. Tenemos otra ventaja muy especial en GitHub y es el tema de la IA. Creo que la inteligencia artificial actualmente en GitHub es muy, muy top. Está entre las mejores hoy en día para el desarrollo de software. No sé si todos la conozcan, pero por ahí en internet está plagado de videos de lo que es GitHub Copilot. Creo que esto es una funcionalidad realmente impresionante y una ventaja que le da, créanme que aquí sí le da una ventaja sobre otros servicios de repositorio y es la capacidad de agilizar el desarrollo de software. Entre otras opciones o cosas que podemos destacar de GitHub, también tenemos que está integrado con todo esto de la ingeniería DevOps. Créanme que este tema también es gigantesco. Y GitHub nos ha decidido implementarlo con lo que vienen siendo los pipelines. Y aquí podemos obtener lo que vendría siendo el CI y el CD, que es Continuous Integration y Continuous Deployment, a través de tecnologías para crear pipelines como Jenkins, Travis e I. Y no sé si ustedes en algún momento miraron mucha publicidad sobre algo llamado Cyrecon. Entonces, todas estas tecnologías nos sirven mucho para desplegar nuestro código a la nube y de igual forma asegurarle como una calidad agregada al código que se está desarrollando. Eso por parte de GitHub. Ahora vamos a hablar de GitLab. Créanme que GitLab también es muy conocido, a pesar de que de alguna u otra forma muchos de nosotros en alguna ocasión lo escuchamos. GitLab también ofrece diferentes ventajas que lo hacen destacar sobre los otros. Una de ellas es que, si bien GitHub tiene integrado como esto de los pipelines, del CI, del CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, como les venía mencionando, GitLab está un poquito más avanzado en ese caso. Pero miren aquí que ya estamos notando diferencias, en donde, si bien GitHub es muy usado, muy útil para cuando estamos iniciando, GitLab también nos ofrece como la opción de empezar como a entrar al mundo de la ingeniería DevOps, con los pipelines. Igualmente tiene algo implementado que es súper necesario y que actualmente el mundo empresarial es muy usado y es el DevSecOps, en donde con este concepto, con este parámetro, lo que se intenta es asegurar la seguridad en el software que estamos desarrollando. Una cosa es asegurar la calidad y otra cosa es que nuestro código, en el ciclo de vida, del ciclo de vida al desarrollo de su software, tenga una seguridad buena, que si tiene vulnerabilidades se reporten, que si tiene código que es vulnerable también se reporten, las librerías, que ciertas cosas se están haciendo de alguna forma incorrecta. Todo esto son un plus realmente que el DevOps, que la ingeniería DevOps ha venido incluyendo para automatizar ese tipo de procesos y puedes asegurar la calidad del software, que es un código más limpio, más escalable, más apropiado, más seguro y bueno, en fin. Por ese lado tenemos a GitLab con una ventaja muy grande y es el tema de DevOps y DevSecOps. Y finalmente tenemos el servicio de repositorios de Bitbucket. Aquí ya tenemos un servicio completamente diferente a los dos anteriores y aquí les voy a decir la primera diferencia y por lo cual es muy famoso igualmente. Y es que si bien GitLab y GitHub permiten tener repositorios de código abierto, lo que quiere decir que son repositorios que puede usar la comunidad e igualmente aportar a esos repositorios, en Bitbucket esto ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Bitbucket es un producto desarrollado por la marca de Atlassian. Como por ejemplo, aquí tenemos una suite de herramientas llamada Jira. Jira no sé si la conozcan, pero también es muy conocida cuando uno está iniciando en el desarrollo de software y quiere aprender el mundo de las metodologías, de las metodologías del desarrollo de software, que es otro tema súper importante que conozcan y una de las más famosas, como ustedes tal vez han escuchado o han usado, y es la metodología Scrum. Jira es una suite de herramientas que tiene asociada a ella Bitbucket como su repositorio, como su servicio de repositorio. Caso igual pasa en algo que se llama Azure DevOps, que es la suite de herramientas para el ciclo del desarrollo de software de Microsoft. Este tipo de herramientas son muchísimo más serias, digámoslo así, mucho más empresariales, en donde solo integrantes de un equipo, de una empresa, pueden tener acceso a ella. Lo que quiere decir que los repositorios de Bitbucket no son para nada públicos, al contrario, son completamente privados, porque como les digo, aquí ya se empiezan a desarrollar productos o proyectos que están orientados como a un tema más comercial. Eso ya es un tema más serio, digámoslo así. No es como en GitHub que yo puedo subir, que si bien en GitHub puedo subir repositorios privados, en Bitbucket nos prestan este servicio de repositorios, pero añadido a eso, como está dentro de una suite de herramientas, pues también tenemos cosas como el tablero para colocar las tareas, para levantar requisitos, para documentar igualmente el tema de pilates en algunos casos. Y bueno, todo este tipo de cosas lo incluye en esta suite de herramientas que vendría siendo Jira. Finalmente quiero presentarles esta tablita, en donde también vamos a ver como las diferencias, como para concluir el video, de qué es lo que nos ofrece cada uno de ellos y cómo más o menos lo podríamos usar en un proyecto de software, dependiendo de hacia qué lo estamos orientando. Si creemos que nuestro proyecto de software está en equipo y lo queremos orientar a comercializar, entonces queremos que sea un proyecto serio, que tenga no solo el tema de subir y bajar código al repo, sino que también sea como controlar las versiones, controlar las tareas que nos estamos asignando. Bueno, todo este tipo de cosas es bueno tenerlas en cuenta, créanme, porque aquí podemos decidir qué es lo que realmente queremos usar. GitHub nos presenta repositorios de código, los tres, GitLab, GitLab y Bitbucket. Funciones sociales, como les vengo comentando, GitLab tiene algo muy parecido a Stack Overflow, no tan amplio, pero muy parecido. Lo que no tiene GitLab, aquí dice que si bien lo tiene, no es tan extenso, ni es tan abierto, tan, digamos así, tan cooperativo. Y Bitbucket obviamente pues no tiene este apartado. DevOps, no tan extenso como otras plataformas, si bien les dije que está implementado lo de Pylines, creo que GitLab es el favorito en este caso, si tú quieres aprender sobre la ingeniería DevOps. Y Bitbucket pues igual también tiene sus despliegues de estas tecnologías, pero pues no tan avanzadas como GitLab. Características de herramienta Project Magnamen. Si bien aquí me indica que las tres tienen, aquí sí le daría como un punto a favor a Bitbucket, porque como les comentaba, es una suite de herramientas, es muy completo. Seguimiento de errores y problemas, los tres, muy importante, muy, muy, muy a destacar. Asistente impulsado por IA, los tres también, perdón, solo GitHub, ahorita el que tiene más famoso es el Copilot, pero si bien GitLab y Bitbucket creo que también tienen sus IA's, pero pues obviamente no son tan impactantes como Copilot. Integraciones, que se puede integrar a diferentes plataformas o diferentes proyectos. Software, obviamente GitHub por ser tan famoso es el que más tiene esta opción. GitLab también, no tanto como GitHub, pero Bitbucket obviamente no, Bitbucket solo es para productos, como ahí lo menciona, de Atlassian. GitLab es el más famoso, ahí me ponen otro que es Confluence, pero creo que Jira yo en su momento lo usé, incluso para aprendizaje me lo enseñaron. Entonces creo que no sé si este lo acostumbran a usar mucho en las personas que estamos iniciando como en el mundo de las metodologías. Seguridad avanzada, obviamente los tres lo tienen. Soporte de códigos abiertos, de proyectos de códigos abiertos, como les venía mencionando, GitHub y GitLab lo tienen, Bitbucket obviamente no. Funciones automatizadas a través de flujos de trabajo CICD, me dice que también los tres lo tienen, pero como les vengo contando para el tema de DevOps, GitLab les lleva ventaja. Y finalmente otro apartado que me faltó aquí, es algo muy interesante y es el tema de los precios. Obviamente GitHub es gratis, gratuito, tiene su límite, igualmente puedes pagar una licencia, es muy económica, muy barata, pero el más caro aquí obviamente se lo lleva Bitbucket, porque obviamente les presenta todas sus suites de herramientas. Y si bien tienen una versión gratuita, pues obviamente va a ser muy limitada. Entonces hasta aquí dejo el video, espero que les haya ayudado y sepan elegir muy bien qué servicio de repositorio eligen, cuándo van a desarrollar un proyecto de software. Adiós.